El alcalde de Bautempo, en que ayer fue detenido Adrián N., de 54 años, quien mató a su pareja sentimental, esto fue en la colonia Juárez. Cuando los policías encontraron el cuerpo dentro de un cuarto de azotea, el hombre afirmó que cometió el crimen porque Dios se lo pidió. Ante ello, el sujeto fue arrestado y llevado ante las autoridades, mientras que la Fiscalía abrió una investigación por feminicidio. ¿Qué sabemos del tema, Carlos Tejeda? Buenas tardes. Asociana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya fue detenida esta persona el día de ayer, aproximadamente a las 11.30 de la mañana, cuando policías fueron alertados del hallazgo del cadáver de esta señora de 50 años en la parte alta del inmueble. Un inmueble constituido por 27 departamentos, una zona sumamente tranquila, y que de acuerdo con los vecinos a los que hemos abordado y que han querido acceder ante las entrevistas, bueno, nos mencionan que era una pareja que ya llevaba muchos años, que era muy tranquila y que no se metían con nadie. Si me lo permites, Asociana, vamos a ver qué fue lo que nos dijo uno de sus amigos. Era mi amigo, es mi amigo más que nada, y pues no, mi declaración no creo que sean pertinentes, porque si fue verdad o fue mentira, no creo que perjudicaron ni nada de eso. Ellos ya tenían muchos años ya casados y por la verdad, ellos no se metían con nadie y como pareja eran excelentes. Por el regular, nomás son de entrar y salir nada más. O sea, buenos días, buenas tardes, hasta mañana y todo lo que hacemos nosotros. Pues sí, porque no sería normal toda la gente, pues sí, toda la gente que sale buenos días, no sé, y hasta ahí nada más. Pues sí, la gente se sorprende, ¿cómo pueden suceder estas historias tan cerca de uno, Carlos? Efectivamente, Asociana, la verdad es que los vecinos de aquí todavía no lo creen. Nos decían que siempre eran unas personas que se llevan muy bien con todos, que hola, buenos días, buenas tardes, y hasta ahí que incluso ya llevaban muchos años de pareja, que lo único que lograron observar en algún momento es que el fin de semana este presunto responsable habría estado bebiendo bebidas alcohólicas y que quizá eso pudo haber motivado pues este conflicto, aunque todavía se continúan las investigaciones, porque es importante decir, en un primer momento se estaba manejando como suicidio, sin embargo, con las investigaciones que se han estado realizando y luego de que declaró esta persona, pues ya señaló que por un mandato divino había cometido este terrible crimen. Bueno, sin comentarios, pero el señor de ayer, el que mutiló a su esposa y quería cambiarla por drogas, ah, que está drogado, este que está borracho, no, pues sí, es la justificación, no, cometieron un crimen terrible y lo tienen que pagar, y punto. Gracias, Carlos. Seguimos al pendiente, Asociana, buenas tardes.